Aquí ha vivido mucha gente, aquí ha sudado mucha gente, aquí ha llorado mucha gente, aquí ha llorado mucha gente, aquí está sin grado mucha gente. Y hoy es un día para celebrar, es un día para que el Deporte de Guayas se una y celebre. Hoy usted dio una noticia importantísima y es que vuelve el Martel Paladino de Pueblo. ¿Cómo va a ser ese tema? Bueno, próximamente estaremos dándole ya noticias de eso. Ya estamos, le quedan alrededor de unos 30 días para acabar esa obra. También le tenemos una sorpresita para ese evento. La idea de hacer este tipo de eventos es que se vuelva a rescatar la esencia de lo que eran estos escenarios. No solo celebrarlos con una cintita, sino traer los recuerdos y lo que conlleva es remodelar. Sobre todo en estos momentos complicados, pero no nos hemos quedado atrás. He tenido un directorio formidable que nos ayuda a tomar decisiones excelentes. Un gran equipo de marketing y dirigentes entre asociaciones y ligas cantonales que están poniendo el hombro. Y próximamente también estaremos inaugurando algunas obras en las ligas cantonales. Presidente, días anteriores también se hizo una reunión para la planificación de reaperturar el Yeyo Ura en el México. Sí, eso está hoy en día dentro de nuestros planes de la corresponsabilidad que vamos a empezar a hacer con agentes deportivos. El capitán Jack Caragundi pidió conformar un comité, ya que no existe asociación. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos aceptado en directorio, ya que él presentó un proyecto muy bonito en el cual sobre todo se quiere mejorar y mantener la cancha del Yeyo Ura y revivir y rescatar ese deporte hermoso que es el béisbol. Entonces estaremos a la expectativa, vigilando que esto se cumpla y que el béisbol vuelva a nacer y como lo manifesté ese día, de sentarnos con un hot dog y una cerveza y disfrutar del lindo béisbol. Se imaginó en algún momento que las complicaciones iba a tener, pero finalmente se termina dando algo que parecía imposible, ¿no? Yo creo que Dios nos pone pruebas que él sabe que podemos pasar. Esto fue una prueba para, en lo personal, demostrarme las ganas y el compromiso realmente que tengo con este organismo deportivo, con estos deportistas, con esta provincia. Y eso simplemente reforzó mis ganas de hacer todo lo posible porque esta provincia deportivamente sea la más fuerte del país. Gracias. Presidente, presidente, las características técnicas de la pista, lo proyectamos, todo se ejecutó, no damos un cualificación en todo este proyecto. Bueno, como lo manifesté, fue una obra de un poco más de 170 mil dólares que se invirtieron y que hoy se ven faltables en esta obra. Una decisión, en el momento que la propuse, me acuerdo que yo hice un render, una hoja, y puse, lo vamos a lograr. Lo presenté al directorio, el directorio no dudó en decidir y tomar la decisión, y manos a la obra. Creo yo que las voluntades mueven muchas cosas. Y estamos empezando. Llevamos 100 días y, al menos soy una persona que no me conformo con lo que hago, lo demostré como deportista, lo he demostrado como entrenador y no dudo que lo voy a mostrar como yo. Roberto, ¿cómo está la pista del Alberto Peña? Bueno, esta pista, como lo manifestó la ministra, quedó, creo yo, diría yo, en un 70% ya su obra civil. Sé que ya se levantó el nuevo proceso. Esperemos para este fin de mes ya poder contar con un nuevo, una nueva compañía, no sé, conductora que tome la rienda del asunto, la termine y ya se pueda pegar el material, ya necesito, perdón, el material mundo, que ya lo tenemos en nuestras bodegas, que ya tenemos todos los accesorios y que solo falta terminar en la obra civil. ¿Las predicciones están para qué tiempo? Yo creo que esta obra tiene que estar para febrero. Yo he hablado mucho con Andrea, le he dicho que no podemos fallar en esta obra, no podemos. Ella me ha dicho que no vamos a fallar, que ella va a poner todo su esfuerzo para que esto se haga. La verdad que hubieron dificultades, es lo que me comentaba, pero lo que me alivia es que ya se levantó un proceso, ya está eso en tiempos de los reglamentos para que no haga un nuevo constructor y termine ya esta obra que le falta muy costo realmente en lo que es obra civil para que pueda venir la gente del mundo y pegar el material sintético. Listo, gracias. Ahí tuvimos al presidente de Uruguaya, José Roberto Ibañez, para mayor ejecución de Correo de Crabando.